De miedo, el increíble récord amateur de Dimitri Vivol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Con casi 300 peleas como amateur, Dimitri Vivol echará mano de su experiencia como aficionado para derrotar a Saúl El Canelo Álvarez. Pues tras ver un par de comentarios demeritando al campeón ruso semi-pesado Dimitri Vivol, a quien acusan de no tener la experiencia suficiente para afrontar una pelea contra el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, decidí hacerles este video para aclararles si Vivol tiene la experiencia o no la tiene para derrotar a Saúl El Canelo Álvarez. Eso es más, si mínimamente la tiene o no para tener una oportunidad contra el mexicano. Por lo que les pregunto, ¿la tiene? Pues hay mis amigos. Dimitri Vivol es quien más posibilidades tiene ahorita mismo de derrocar al Canelo gracias a su vasta experiencia como boxeador amateur y, ¡ojo!, todo lo que ha logrado también en el terreno profesional. ¿Quieres saber todo acerca de la carrera de Dimitri Vivol dentro del terreno amateur que le promete una oportunidad contra el Canelo Álvarez? Pues si es así, no te despegues de este podcast. 268 victorias y 15 derrotas. Esta es la marca que acumula Dimitri Vivol dentro del territorio amateur. Y con esto les pregunto, ¿acaso Vivol es un peleador sin experiencia? ¡Claro que no! Y por si no lo sabían, Vivol es un boxeador que antes de brillar como profesional y ser campeón mundial, obviamente, ya lo hacía en el terreno amateur. Esto gracias a las más de 250 victorias que logró acumular en su carrera plagada de logros como amateur. Donde Vivol además también logró ganar la medalla de oro en el combate mundial de boxeo en el 2013. Y que a partir de ahí su carrera fue subiendo como la espuma. Siendo Vivol el clasificado número 1 por la TBRB y número 3 por Bollrec. Esto apenas en el año 2020. Ahora en 2022, Vivol está mucho mejor posicionado dentro del boxeo. Así que les vuelvo a decir, Vivol para nada es un boxeador sin experiencia para este combate. Cosa que el mismo Vivol fue quien declaró en una entrevista donde le preguntaron si que era lo que él tenía diferente para poder complicar al Canelo como nadie lo ha hecho en los últimos años. A lo que Vivol dijo, tengo 283 peleas como amateur, nadie que he enfrentado ha hecho eso. Así que no se dejen engañar mis amigos con su récord de 19 victorias, 0 derrotas. Que si de por sí ya solo, es bastante bueno. Pero pues que trae un trasfondo de casi 300 peleas como boxeador amateur. Y si comparamos los números tanto de Canelo y Vivol se verían así. En lo profesional, Canelo liga 57 victorias, 1 derrota y 2 empates. Mientras que Vivol tiene 19 victorias con 0 derrotas y 0 empates. Donde obviamente pues Canelo supera con casi el triple de peleas a Vivol. Pero en el terreno amateur es otra historia. Esto porque Canelo apenas tiene 44 victorias y 2 derrotas. Mientras que Vivol liga 268 victorias y 15 derrotas. Donde aquí Vivol pues es quien tiene el triple de experiencia. Y si ya sumamos todas las peleas, los números se verían así. Canelo 106, Vivol 302. Y aquí les pregunto, ¿es Vivol un peleador sin experiencia? Claro que no. Y un claro ejemplo de esto es también Vasily Lomachenko. Pues es que traer un trasfondo amateur, créanme. Es venir con vasta experiencia dentro del boxeo profesional. Y quienes los traen, aunque tengan muy pocas peleas como boxeadores profesionales. Son super buenos y tienen muchísima experiencia. En fin. Pues yo con esto finalizo este video. Y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Acerca de esta increíble trayectoria que Dimitri Vivol forjó en el terreno amateur. Y aquí les pregunto, ¿serán todas estas peleas de Vivol como amateur? ¿Una herramienta a favor de él contra el Canelo? Pues claro que sí. Nos vemos en la próxima. Adiós.